Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en la ciudad de Córdoba, ya sumergida en sus fiestas de mayo, para ofreceros esta quinta entrega de Variaciones para Guitarra. En esta ocasión, dedicadas al gran guitarrista virtuoso y muy especialmente didacta europeo Darko Petriniak. El maestro Darko Petriniak nace en Zagreb, Croacia, en el año 1954 y es graduado de dos especialidades instrumentales, de contrabajo por la Academia de Música de Zagreb y en guitarra por la Royal Academy of Music de Londres, en la clase del reconocido maestro Héctor Quine y también en la UD histórico, con el gran laudista inglés Robert Spencer. Como contrabajista, tuvo una relación muy estrecha en diversas agrupaciones de cámara y también en orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Zagreb y como laudista, integró en algún momento, durante su estancia en Londres, el grupo de música antigua The Elizabethan Consort. Aunque Petriniak ha sido y es un gran contrabajista, su instrumento principal y el foco de su interés es la guitarra. En este sentido, él ha tenido giras por gran parte de Europa y también Estados Unidos, a solo y con el Zagreb Guitar Trio, que es la segunda parte de lo que va a tratar este videoblog que estamos haciendo para todos vosotros. Como guitarrista, Darko Petriniak ha grabado muchos discos, desde luego que L.P. es, desde que tenía 20 años, desde el año 74, es artista discográfico del sello Yugotón, un sello de música de aquella parte de Europa muy importante, y donde ha grabado música para guitarra sola y también con otros músicos destacados, croatas y de otros lugares de Europa. Como violinistas, cantantes o percusionistas. Uno de los, digamos, hitos más reseñables como concertista e investigador de Darko Petriniak es haber sacado a la luz y haber hecho primeras grabaciones de la obra del guitarrista-compositor croata nacido en Barasdín a finales del siglo XIX, Iván Padovec. Es todavía una figura muy desconocida de nuestra historia, de nuestra literatura guitarrística, y él ha sido de los poquísimos profesionales que ha, de alguna forma, redescubierto, para el mundo de la guitarra, a esta gran figura. Hay que decir que Petriniak también fue alumno en Inglaterra del gran Julian Brim. Ha sido uno de sus alumnos extranjeros más destacados allá por los años 70, y de hecho lo podéis ver en un video maravilloso que hay de la célebre masterclass que Brim realizó en su propia casa, en el ático donde tiene su, vamos a decir, su sala de concierto, su estudio privado, para atender a sus alumnos y para hacer grabaciones personales, y ahí se puede ver a Petriniak interpretando para él el preludio número uno de Villalobos. Es un documento interesantísimo y es un Petriniak de apenas 24, 25 años el que está tocando en ese video. Desde el año 82, fecha en la que se incorporó como profesor de plantilla en la Zagreb Academy of Music de su ciudad natal, han pasado por sus aulas muchas generaciones de grandes alumnos hoy en día, grandes nombres de la guitarra clásica, que por mencionar algunos, aparte de los dos que conforman el Zagreb Guitar Trio, Isbam Römer y Goran Listes, podríamos hablar de, por ejemplo, Sor Andukic, Denis Azabajic, los hermanos Vidovich, Víctor y Ana, que son muy conocidos, sobre todo Ana, y guitarristas de generaciones más jóvenes, como Pedro Ribeiro o Petri Checu. Hoy en día continúa recibiendo muchos alumnos desde su cátedra en Zagreb, y en cursos y másterclases, sobre todo por toda Europa. Y es también profesor asociado de la Royal Academy of Music de Londres desde el año 1990. El maestro Isbam Römer nace en Zagreb en el año 62 y estudia con Petrinia para trasladarse después a Austria, en la Academia de Música de Graz, donde estudia un posgrado con la profesora Marga Baum-Klassink. Es concertista destacado por festivales y cursos por toda Europa y ha grabado varios discos. Entre ellos destacaría un LP grabado en el año 87, para el sello también Yugotón, donde incluye una primera grabación de una obra de Dussan Bogdanovich, otro compatriota suyo, el blues con siete variaciones. Asimismo, ha sido ganador de varios concursos internacionales, de los más potentes en los años 80, sobre todo, y entre ellos hay que citar el de Viña del Mar, en Chile, y el Andrés Segovia, de Palma de Mallorca. Otro hecho a reseñar sobre Römer, que además habla muy bien de su perseverancia y de su enfoque tan intenso hacia la música y hacia la guitarra, es que estuvo a punto de perder parcialmente la visión cuando era muy joven y se sometió a una delicada operación quirúrgica, pero bueno, salió adelante y pudo continuar con su carrera hasta el día de hoy. En la actualidad, Römer es profesor, al igual que Petriniak, en la Academia de Música de Zagreb, donde recibe alumnos sobre todo de aquella región europea y de otras latitudes, y también destaca por ser el que de alguna manera inició en la guitarra a la joven concertista Ana Vidovich. Goran Listes nació en Split, al sur de Croacia, en el año 1961. Estudió igualmente con Petriniak y también, al igual que Römer, fue a Gras para perfeccionar sus estudios con Marga Baum. A continuación, tuvo una participación extensiva en concursos, entre los cuales debemos citar también en los años 80 y muy a comienzos de los 90, el Fernando Sor en Roma y uno de los más importantes en aquellas fechas, que fue el de Prantin de la guitarra en Valcourt, en Bélgica. Listes es también compositor de música para guitarra, la cual él mismo interpreta, y que ha grabado en un CD bajo el sello Guitart en Italia. En el mismo año y en el mismo sello que Römer, Listes graba su disco debut, su recital de guitarra, donde incluye la obra PAM de Nikita Kochkin en su primera grabación. Actualmente es profesor de guitarra en la Split Academy of Arts y profesor invitado en el Conservatorio de Monopoli, que es una ciudad en la región de Bari, al sur de Italia. El trío de guitarras de Zagreb, como ya he dicho, ha nacido en el año 84, en la clase del maestro Darko Petriniak. Desde entonces ha suscitado interés internacional y ha sido requerido en las más importantes manifestaciones musicales, sobre todo del continente europeo. En este sentido, es un trío único por muchas razones, y una de ellas, quizás la más característica, es que no solamente hay tres guitarras, puesto que Petriniak también es contrabajista y lo que hace único al trío es incluir el contrabajo en esta formación en algunas de las obras. Él alterna entre su guitarra y su contrabajo para según qué obras. Otra de las características señeras emblemáticas del Sagre Guitar Trío sería su repertorio. Es un repertorio que no solamente, como suele ocurrir en muchos ensambles de guitarra, donde se escuchan a menudo programas casi exclusivamente conformados por transcripciones de obras pianísticas u orquestales, esto ocurre en el trío de Sagre con transcripciones hechas siempre por Petriniak, de obras de Maurice Rabel, por ejemplo, La pavana para una infanta difunta, obras barrocas de Händel o Vivaldi, donde incluye el contrabajo, obras del siglo XX, y en este sentido hay que citar el hecho de que Petriniak tiene una versión, yo creo que absolutamente única en el mundo hasta la fecha de la sonata homenaje a Boquerimi de Mario Castelnuovo Tedesco para dos guitarras y contrabajo. Pero como iba diciendo, una de las características más importantes es que en su repertorio se incluyen muchas obras de compositores eslavos, sobre todo de Croacia. Entre ellos, además, son obras dedicadas al ensamble, tendríamos que citar al yugoslavo Boris Papandópulo con su trío sonata y Frano Parac, también otro gran compositor croata, y sobre todo, Marco Ruziak, un compositor también croata que ha trabajado muy estrechamente con el trío y ha compuesto para ellos obras de muy diferente factura, donde se combinan las tres guitarras con otros instrumentos, en algunos casos muy poco afines, como las percusiones. En el año 85, un año apenas después de su debut, el trío realiza su primera grabación en un LP para yugotón, donde incluyen diversas obras en transcripción o compuestas para ellos. Aquí tendríamos que citar, entre ellas, la Little Suite de John Duarte, de este importante compositor, profesor e historiador de la guitarra británico. Este maravilloso trío, uno de los más importantes, vamos a decir, en toda la historia de los ensambles de guitarra en la segunda mitad del siglo XX, junto con otros tríos importantes, como el trío ProArte de Inglaterra, por ejemplo, o el trío Opus XII de Brasil, sigue su actividad intensa en festivales, en ciclos, sobre todo en esa región tan característica de Europa. Y habría que decir que han inspirado la creación de otros tríos de guitarra importantes o de relativa importancia, como son el trío Naxos, el trío de Colonia o el trío Elogio, que está conformado por tres jóvenes alumnos de la clase de Darko Petriniak. Se puede decir que, a nivel popular, en sus conciertos, muy a menudo como en core, uno de los momentos fuertes y muy esperados por el público del trío es la interpretación de las danzas eslavas de Antonín Borjak en transcripciones del propio Petriniak, sobre todo de las danzas 7 y 8. Estas danzas, sobre todo la 8, la podéis escuchar en YouTube también, si buscáis un poquito, porque, curiosamente, hay muy poca información en general sobre los tres integrantes del trío, sobre el trío en sí mismo, y muy pocos videos, hay que decir, porque las grabaciones sí están afortunadamente ya disponibles en algunas plataformas, como, por ejemplo, Deezer, actualmente. Pero os recomiendo mucho que escuchéis porque os va a sorprender estas versiones de las maravillosas y muy enérgicas danzas eslavas de Borjak. Bueno, amigos, pues aquí toca a su fin esta quinta entrega de nuestro videoblog Variaciones para Guitarra, en esta ocasión dedicada al maestro croata Darko Petriniak y el Sagre Guitar Trio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este recorrido por las calles, por emplazamientos de la Córdoba histórica, aquí también muy cerquita de la mezquita y de la judería, que también recorreremos en otra ocasión. Y aquí ya en la cuesta de Pedro Mato, que una vecina del lugar nos dice que pone Pero Mato porque, por lo visto, Pero mató a su mujer en esta cuesta. Es parte del imaginario y de las leyendas que toda ciudad entraña. Y bueno, pues nada más. Liliana Álvarez y un servidor, nos despedimos de todos ustedes, deseándoos que tengáis un buen mes de mayo. Lo disfrutéis mucho allá donde estéis. Y nos vemos el próximo mes de junio en la sexta edición, donde traeremos otro gran tema guitarrístico para todos vosotros. Así que muchas gracias por seguirnos en la página de Facebook y regalarnos vuestros likes y comentarios, que son para nosotros muy valiosos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.